Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Jimena Bravo. El día de hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos y bienvenidas. En primer plano, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó ayer por la noche el dictamen de la ley de ingresos de la Federación 2024, mismo que fue turnado al Pleno de San Lázaro y se espera que sea discutido entre este miércoles y jueves. Empresas y negocios. La relocalización de activos e inversiones representa oportunidades para México, no solo en la exportación de productos a Estados Unidos, sino también a la venta de servicios comerciales a este destino, resaltaron la Secretaría de Economía y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Termómetro económico. La operadora de restaurantes y cafeterías en México, América Latina y Europa, Alcea, es la empresa que más ha subido en el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores en lo que va del 2023. Mantén informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. ¡Hasta mañana!